...y el Nacional Bolero de Oro. En esta ocasión la fiesta de la cancionística cubana servirá para recordar al desaparecido intérprete puertorriqueño Adel Santos en ocasión del centenario de su natalicio. El doctor José Lodzola Fernández, presidente del festival, nos manifestó que en esta ocasión viajarán a nuestro país exponentes de diversos países quienes se han caracterizado por mantener y promover el bolero cubano en escenarios del mundo como el vocalista puertorriqueño Andy Montañez. La presencia de Puerto Rico aquí es fundamental porque aunque Andy Montañez, que va a ser el artista principal que va a estar en nuestro festival, ha estado aquí, ahora viene con motivo del centenario de un personaje del canto latinoamericano como Daniel Santos que se hizo aquí en Cuba. Durante el festival también sesionará el tercer concurso internacional de jóvenes cantantes de bolero, certamen diseñado, para promover los nuevos valores relacionados con el romántico género sonoro. Tenemos también el trabajo comunitario porque vamos a estar presentando bolero en el estudio Cacho Romerillo, allá en playa, tú sabes que es un entorno allí maravilloso de lo que ha hecho este artista por la comunidad y nosotros nos estamos insertando en ese lugar y ahí vamos a hacer cuatro días de bolero. Las sedes principales del Festival Internacional Bolero de Oro serán los Teatros Media y América, el Centro Hispanoamericano de Cultura, el Salón Hurón Azul de la Unidad, así como el municipio mayavequense de Madruga. Virgilio de Agrofe, el sistema informativo de la televisión cubana. La primera valerina absoluta fue merecedora en 1966 del Grand Prix de la Beat de París en el Festival Internacional de la Danza, celebrado en el Teatro de los Campos Elicios por su versión e interpretación personal de este clásico. El Ballet Nacional de Cuba se ha presentado en siete ocasiones en Puerto Rico, lugar donde Alicia Alonso, Josefina Méndez, Loy Paraujo, María Elena Llorente y Orlando Salgado han sido galardonados. Seguido de esta visita, el Ballet Nacional de Cuba llevará en este mes de junio a la República Dominicana la magia de la danza con escenas de Giselle, la valla durmiente del bosque, cascanueces, copelia, don Quijote, el lago de los cisnes y la sinfonía de González. ¡Gracias! ¡Gracias!